Tengo, tengo celo del aire que te acaricia el pelo y del perfume que llevas puesto Tengo, tengo celo de que te miras y en el espejo y ese vestido que te rosa el cuerpo Yo tengo celo de que tus ojos miren a otro que no sea yo Porque te puede gustar cualquiera si tú me dejas muero de amor Yo tengo celo porque te quiero y a todo el que quiere se lo le da Que vaya su novia por la calle y otro le diga que guapa está Que vaya su novia por la calle y otro le diga que guapa está Tengo, tengo celo del aire que te acaricia el pelo y del perfume que llevas puesto Tengo, tengo celo de que te miras y en el espejo y ese vestido que te rosa el cuerpo Y esa ropita que tú te pones va provocando que mires más Tápate un poco que pa' mirarte y hasta mis ojos me ve enfadar Yo tengo celo porque te amo y a todo el que ama se lo le da Que la mujer que uno está queriendo se ponga guapa pa' los demás Que la mujer que uno está queriendo se ponga guapa pa' los demás Tengo, tengo celo del aire que te acaricia el pelo y del perfume que llevas puesto Tengo, tengo celo de que te miras y en el espejo y ese vestido que te rosa el cuerpo Tengo, tengo celo del aire que te acaricia el pelo y del perfume que llevas puesto Tengo, tengo celo de que te miras y en el espejo y ese vestido que te rosa el cuerpo